No sé cómo Será cuando No disparas Un impacto Brutal Como si nada Cada vez Que me lo pides Lento Cada vez que me susurras Para No sé Dónde mirar Cuando vas de cara Un intento fatal Es una caga Cada vez Que me lo pides Vuelco Cada vez Que escupes Lava ¿Cuánto tiempo Va a llevarnos Reponernos de los golpes Y seguir disimulando Que aún No me conoces Y afuera en la ciudad Sigue lloviendo No vuelvas a llamar Como un incendio Vamos a salir Perdiendo Perdiendo No sé No sé Dónde mirar Cuando vas de cara Un intento Un intento fatal Que aún Que aún No me conoces Y afuera en la ciudad Sigue lloviendo No vuelvas a llamar No vuelvas a llamar Como un incendio Vamos a matar No vuelvas a llamar No vuelvas a llamar No vuelvas a llamar Y afuera en la ciudad Y afuera en la ciudad Sigue lloviendo No vuelvas a llamar Como un incendio Vamos a salir Perdiendo Perdiendo Gracias 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 Gracias